Gracias secretario, continuamos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, señor presidente, el cuarto punto del orden del día corresponde al acto solemne de pierna del libro de visitantes y dignatarios especiales del municipio de Nicolás Romero, por parte de Robert Eros Recio Beiro, presidente de la Comisión Internacional Probandera de la Discapacidad y la Superación, premio Carlos Magno de la Juventud del Parlamento Europeo 2021, actor Ibai Karim, consílulo de la obra. Acompañemos la firma de nuestro visitante de honor, por favor, ponen un fuerte saludo. Gracias. Gracias. Damos las gracias al joven Eros Recio Beiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!